ah amigos aquí tenemos el nuevo ordenador msi en este pedazo de caja que acabo de recibir y bien vamos a ver qué es lo que contiene y abrimos la caja principal y nos encontramos con que tenemos otra caja parece que viene perfectamente bien embalado vamos a ver vamos a ver Y aquí vemos lo que es lo que es el estado de la alimentación y todo para la PC. Y aquí tiene una serie de componentes donde tenemos las instrucciones, la garantía y algunas cosas que ahora ya nos viendo. Aquí lo tenemos, tenemos el ordenador MSI, 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 MSI. Lo primero que vemos es que es muy pequeño. Bien, aquí vemos ya el ordenador desembalado de su caja original. Y vemos que está perfectamente bien con estos precintos que tienen muy bien embalado todo. Ahora hay que ir quitando poco a poco todo esto. ¡Suscríbete al canal! Y amigos, aquí tenemos este pedazo de ordenador MSI, uno de los mejores ordenadores que hay premontados del mercado actualmente. Y ahora vemos que tiene aquí estos dos cornecitos, cosa curiosa para colgar los auriculares, en este caso. Seríamos los auriculares, que vendría a ser así, más o menos. De esta manera tendríamos todo organizado. También tiene este asa para poder cogerlo y llevártelo a cualquier lado. Es decir que me ha parecido más pequeño de lo que veía en las fotos. Es muy pequeñito. Es una torre muy, muy, muy ligera. Incluso podríamos llevarlo de un lado para otro. Y la verdad que el acabado es buenísimo. Ha dado un mecal, metálico, por aquí. Aquí es plástico, aquí es chapa. Esto es chapa. Y aquí es plástico, pero un plástico un poco especial. Un poco muy, muy buen, de muy buena calidad. Nada, aquí vemos el símbolo de MSI. Y la verdad que es muy, muy bonito. Vamos a seguir viendo. Bien, vemos que aquí tiene la tapa superior. Y vamos a ver cómo podemos quitarla de una manera muy fácil. Solo hay que quitar este tornillito de aquí. Y una vez que lo quitemos, pues podemos retirarla de una manera muy fácil. Ya vemos que fácil es poder retirar la tapa. Y vemos que viene con muy buen acabado la tapa. Se ve que está hecho con materiales de muy alta calidad. Bien, y vemos que en la parte frontal, aquí arriba, vemos que tiene aquí un hueco preparado solamente para introducir un disco SSD adicional. Al que ya lleva, que ya de por sí viene equipado con 2.000 GB de disco SATA 7200 HDD. Que, pues bien, es bastante. Además tiene también un disco SSD sólido, M2, en este caso también. Y bien, aquí tiene los dos discos duros. Uno y dos. Los dos discos duros SATA. Uno de 1.000 GB y otro de 1.000 GB. Serán los 2.000 GB, en este caso. Bien, en esta parte tiene la otra tapa. Ya vemos, aquí tenemos los logos de Intel. Intel Core i7 y la tarjeta gráfica, HDMI, todo. También un dato curioso de este ordenador es que viene separada la fuente de alimentación de todo lo demás que lleva de la placa base, de la tarjeta gráfica, de todos los demás componentes. Vienen para así un poco aislarlo del calor que produce, ¿sabe? Así podemos trabajar mucho más horas y sin que se caliente. La verdad que es un detalle. El separar es curioso. Nunca había visto esto. La verdad que el modelo es increíble. Bien, vamos a ver cómo podemos retirar la tapa. En este caso solamente tirarlo por un lado. Y saldría, al igual que la parte de arriba, saldría de una manera fácil. Solo habrá que tirar un poquito y vemos que también está hecha con un material de muy buena calidad. En este sentido no tendríamos problema. Vamos a dejarlo por aquí. Y vemos que aquí ya tenemos la placa base. Ahí vemos que tiene la tarjeta RAM de 8 GB. En el otro lado tiene la otra. Sería 16 GB en este caso. Y aquí vemos que tenemos el SSD M2, perdón, el disco sólido de 256 GB. Y bien, aquí vemos que nos presenta para poder acoplarle otro disco sólido. Solo para poder comprarlo y ponerlo. Además del que ya extrae, disco sólido M2. Y ven que pequeña que es la placa base. La verdad es que es muy bien. Viene muy, muy bien equipado. Es muy, muy bonito. Vamos a ver la otra parte. Bien, vemos que si desmontamos estos dos tornillos que hay aquí arriba, también tenemos la opción de poder meter otro disco duro SATA. Además del que lleva de 2000 GB, poderle meter más capacidad, más espacio de disco en el PC. La verdad es que tiene un montón de opciones de poder aumentar la capacidad de disco duro, tanto de SSD como de disco duro SATA. Ya vemos, muchas posibilidades. Está muy, muy bien. La otra tapa, tenemos que tener cuidado que tiene aquí un tornillo, el cual tenemos que quitar, además de los cuatro tornillos que sabemos que hemos quitado anteriormente aquí. Uno, dos, tres y cuatro que tendría para la otra tapa. En este caso ya tendríamos la tapa suelta, solo tendríamos que tirar, saldría sola. No hay que hacer ningún tipo de fuerza, nada. Solo así, y así saldría. Es muy fácil. Bien, y aquí vemos que pedazo de tarjeta gráfica tiene este pedazo de ordenador. Es increíble. Aquí tenemos la 1070 de NVIDIA, TDI de 8 GB de RAM. Y es muy, muy bonita. Aquí vemos que tiene por aquí los disipadores, por aquí, ahí arriba. El pensador es el ventilador para refrigerar todo. Y aquí tenemos la otra tarjeta RAM, en este caso. Vemos que está todo muy, muy bien. Y nada, vamos a encenderlo y a probarlo. y nos vemos. Gracias por ver el video.